Hola chicos, bienvenidos a su canal El Profe John. Estamos de aquí de nuevo para seguir trabajando con química. Recuerda que estás en la lista de reproducción de 100 ejercicios de estequiometría. Dentro del canal también puedes conseguir ejercicios de 100 ejercicios de soluciones. Consigues nomenclatura inorgánica. Más adelante vamos a trabajar con óxido reducción. Vamos a seguir trabajando con soluciones. Vamos a trabajar también con ácidos y bases. Vamos a trabajar también con reacciones de neutralización. Vamos a trabajar también con equilibrio químico. Vamos a trabajar con un montón. Vamos a trabajar con gases. Vamos a trabajar con un montón de ejercicios que seguro sí o sí te hacen falta en química inorgánica. Te hacen falta en físicoquímica. Oye, también hay una lista de reproducción de química orgánica donde hablamos sobre hidrocarburos. Entonces no te pierdas cada uno de estos videos y suscríbete al canal para que sí o sí tengas 20 en tu próximo examen de química. Te saluda el Profe John y seguimos aquí haciendo ejercicios de estequiometría. Si te perdiste la introducción a estos 100 ejercicios de estequiometría donde explicamos qué es un mol, ¿ok? Entonces aquí te dejo el enlace. Accede allí para que primero entiendas qué es un mol. Para luego vengas acá y comprendas lo que te voy a hablar. Bueno, si no lo entendiste, no importa. Vamos a continuar y vamos a trabajar con un esquema que siempre les explico a mis alumnos para que se guíen a la hora de calcular. Porque seguro ya te han mandado esos ejercicios donde dice calcula átomos, calcula moléculas, calcula moles, calcula gramos. Entre todo esto que está aquí hay una relación que la voy a proponer en el siguiente. Yo no la he visto en ningún libro. Es una manera como yo lo he propuesto para obtener una imagen mental a la hora que tengas que realizar un ejercicio con estos, con estas variables, ¿ok? Entonces, el esquema o la relación entre esto es directa. Siempre moles en el centro. Entre moles y gramos hay una fórmula que los comunica. Es decir, si quiero calcular gramos, puedo tener moles. Y si quiero calcular moles, puedo tener gramos. Igualmente, hay una fórmula o una regla de tres que comunica a moles con átomos y moléculas. Es decir, puedo calcular moles a partir de átomos o moléculas. Y puedo calcular átomos o moléculas a partir de moles. Y ese esquema, para que lo tengas en tu mente y lo lleves al examen en tu mente, ojo, no en el plagio, no en la chuleta, sino que lo lleves en tu mente, es el siguiente. Siempre mol va a estar en el centro. Mol en el centro. Si te dicen, calcula gramos. Voy a escribir gramos de esta manera. Calcula gramos. Y lo que posees son los moles. Hay una relación entre ellas. Si estamos hablando de átomos, ojo, y aquí vamos a hacer la diferencia entre átomos y moléculas. Un átomo es un elemento solito, como por ejemplo, oxígeno, como por ejemplo, carbono, como por ejemplo, azufre, como por ejemplo, cloro. Así, solo. Uno. Pero ya una molécula son la unión de dos o más átomos. Por ejemplo, si yo a este oxígeno le agrego uno más o dos, ya lo que tengo es una molécula. Si a este carbono le agrego unos tres carbonos más, ¿sí? Tengo cuatro carbonos. Si a este azufre que está aquí le agrego un par de azufres más, eso ya es una molécula. Por ejemplo, si escribo agua y te pregunto, ¿eso es un átomo o una molécula? ¿Qué me vas a responder? Pues una molécula porque tiene más de un átomo. Tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiene tres átomos. Por lo tanto, es una molécula. ¿Ok? Entonces, chicos, mol y gramos tienen una relación con una fórmula que simplemente debes memorizar. Y es la fórmula de masa molecular gramo. De moles a gramos o de gramos a moles, vas a transformar con la fórmula de masa molecular. Anota allí. Masa molecular gramo. ¿Ok? Es igual a gramos sobre mol. Esta fórmula que está allí, úsala cuando quieras transformar. De moles a gramos o de gramos a moles. Si estás hablando de moléculas. Por eso dice masa molecular gramo. Si estás hablando de moléculas. Como por ejemplo el agua. Ahora, si estás hablando de átomos, vas a usar esta misma fórmula. Pero en este momento, en este momento le vamos a decir masa atómica gramo. Es igual a gramos sobre mol. Es lo mismo. Gramos sobre mol, gramos sobre mol. Pero aquí escribimos masa molecular gramo porque estamos hablando de moléculas. Y aquí escribimos masa atómica gramo porque estamos hablando de átomos. Átomos. Por ejemplo, este. Azul. Muy bien chicos. Hasta allí creo que va quedando claro. Entonces, la idea está en el momento. Si vas a calcular de moles a gramos o de gramos a moles, utiliza esta fórmula. Si estás hablando de moléculas. O utiliza esta fórmula si estás hablando de átomos. Ok. Ahora, existe una relación entre moles y átomos y moléculas. Átomos y moléculas. Por ejemplo, si te dicen, calcula los moles y te dan los átomos, puedes pasar de átomos a moles. Si te dicen, calcula los moles y te dan las moléculas, puedes pasar de moléculas a moles. Si te dicen, calcula los átomos y te dan los moles, puedes pasar de moles a átomos. Si te dicen, calcula las moléculas y te dan los moles, puedes pasar de moles a moléculas. ¿Cómo se hace? Se hace con el número de abogadro. Con el número de abogadro. ¿Qué dice el número de abogadro? Dice lo siguiente para que plantees una regla de tres. Un mol de cualquier sustancia contiene, lo que vimos en el ejercicio de moles, accede al enlace para que entiendan lo que te estoy explicando en este momento. Número de abogadro. Un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades, átomos o moléculas. Entonces, si estamos hablando de un mol de átomos, serán 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y si estamos hablando de moléculas, vamos a decir que un mol contiene 6,022 por 10 a la 23, 23 moléculas. Un mol de moléculas, moléculas, contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, vamos resumiendo chicos. Si tienes átomos y te piden moles, vas a transformar con el número de abogadro. Si tienes moles y te piden átomos, vas a transformar con el número de abogadro. Si tienes moléculas y te piden moles, vas a transformar con el número de abogadro. Y lo contrario, también es cierto. Si tienes moles y te piden gramos, vas a utilizar la fórmula de masa molecular gramo, si hablas de moléculas. Y de masa atómica gramo, si hablas de átomos. Si tienes gramos y te piden moles, vas a utilizar esta fórmula también. Esta imagen mental te ayuda a resolver esos ejercicios que dicen cuántos moles, cuántas moléculas, cuántos átomos, cuántos gramos. Puedes resolver con esta imagen mental que tienes aquí. Ahora, chicos, si te piden gramos y tienes átomos, ¿qué vas a hacer? Pues muy sencillo, pasa moles y después a gramos. Te piden moléculas y te dan gramos. Bueno, pasa moles y luego a moléculas. Esta explicación la dejo hasta aquí para que comencemos a hacer ejercicios con esto que está acá. Para que veas que es muy sencillo y que es mucho más fácil de lo que quizá lo viste en clase. Recordemos que no es que tu profesor no sepa explicar, sino que tienes 50 alumnos de por medio. Y es muy difícil si te sentaste en el último sitio porque vas a hablar con el compañero. Tienes una distracción de 49 personas para poder entenderle al profesor. Entonces, chicos, acá lo tienes más personalizado. Suscríbete al canal del Profe John. Dale me gusta, activa la campanita para que te lleguen las próximas clases de estequiometría. Y estamos aquí en estos 100 ejercicios de estequiometría. Chao, chao. Hasta la próxima. Cuídense.